Gracias, buenos días, Hugo Atenógenes, amigos de la edición matutina de Telemento Reporta. Usted está claro, esto fue lo que le sucedió a Nel Camarena. Y yo quiero mostrarle, antes de conversar con la madre y con este joven, parte del uniforme, la inversión que ellos han hecho, ahí está, a Camarena, a Nel Camarena, ha comprado todas estas ropas, todo el tema de los implementos para el curso de policía municipal. Ha invertido el tema tiempo, el tema pasaje. Con nosotros nos acompaña la señora Silvia Ortega, ella es la madre de Anel. ¿Qué pasó? Ha pasado alrededor de tres, cuatro meses de este curso, pero ahora no puede graduarse. ¿Qué sucedió? Buenos días, Dios le bendiga al pueblo panameño. Bueno, mi hijo se me inscribió al curso de policía municipal, ese era su sueño, era su ilusión. Y comenzó a hacer toda la práctica, todo lo que era el deporte, física. Y los exámenes, todos los que le pusieron, electrocardiograma, exámenes de la vista, del corazón, los pulmones. Le hicieron todos los estudios, gracias a Dios. Y bueno, que todo le salió bien. Pero ahora resulta ser que hace tres días, lo llaman a que él vaya a hacer la prueba psicológica. Aquí nos pusimos en oración a pedirle a Dios que fuera luz y guía de él, cuando lo llamaron para decirle que él no había pasado la prueba psicológica. A mí lo que me indigna y me hace sentir mal, porque esas pruebas se debieron de hacer en el inicio. ¿No se hizo la prueba psicológica en el inicio? No, no se le hizo al inicio y entonces él se ilusionó, él se ilusionó, se enamoró de su trabajo, se enamoró de lo que él hacía, se empapó cada día más en lo que él hacía. Cada vez que él venía me contaba, mamá me pasó así, así. ¿Cuánto tenía él en las prácticas que hacía este curso? Él, de aquí se iba todo, se levantaba a las dos de la mañana. A las dos de la mañana se levantaba a orar y se arreglaba para irse a las tres en punto de aquí, para estar a las cinco de la mañana en el edificio Atillo para tomar el transporte que lo iba a llevar a la base de entrenamiento. ¿Qué le ha dicho la alcaldía de Panamá a ustedes? Porque usted me dice que no tienen los recursos necesarios para seguir adelante, inclusive han pedido prestado para poder tener los implementos de este curso, inclusive el tema del pasaje. Sí, nosotros por lo menos en mi casa, aquí no hay ninguna entrada, mi esposo ni yo, estamos laborando, nadie está laborando en esta casa. Entonces, pero, como sabían que es una bendición para él, es su deseo, es su sueño, hasta los propios vecinos me apoyaban, que si aquí está el pasaje, que si aquí está esto, si le mandaban a hacer algunos exámenes o algo que no tuvieran, no, ten, toma, te felicito. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran hecho estas pruebas psicológicas desde el principio? Él no se hubiera ilusionado y tampoco nosotros, y tampoco se hubiera endeudado tanto, ¿me entiendes? Pero resulta ser que psicológicamente también le afecta a él, porque esa era su ilusión, ese fue su sueño. ¿Cuánto tiene Anel? Anel tiene 20 años cumplidos. 20 años, y él se encuentra por acá. Anel, yo quiero que tú me hables el tema del curso. ¿Cuánto tiempo estaba este curso? ¿Cuál era la hora que usted utilizaba? Nosotros nos manteníamos de 5 de la mañana, 4 de la tarde, 3 de la tarde, por ahí. ¿Cuál fue usted despertado? ¿Tú me decías a las 2 de la mañana? Yo me levantaba a las 2 de la mañana por el transcurso que tenía que salir aquí, no hay transporte para salir. Tenía que salir a las 2 de la mañana a ver cómo me iba a juntar. ¿Ustedes qué compraron durante todo este tiempo, casi 4 meses? ¿Qué compraron ustedes? Todo. ¿Qué se pagó? ¿Qué es todo? Cuéntanos. Los suéteres, o sea, cada mes tenía que cambiar el suéter. Al principio empezábamos con suéteres blancos, que era lo que decía el uniforme analista que ellos te dan. Pero después cambiamos para suéteres negros. Y ahí en el momento, que no quería comprar suéteres para el suéteres gris, compramos los suéteres gris. No, que el suéteres negro que viene ya el otro, el último, lo compramos. Dejamos que hacer esto para las botas, que todo. Se hacía tómbolo y se hacían muchas cosas allá también para completar. Pero yo, si en un caso me hubieran dicho a mí desde el principio, que no hiciera, bueno, vamos a hacer la prueba psicológica esa y si la pasa, para adentro. Pero tampoco me dieron la oportunidad de hacer la prueba psicológica nuevamente. ¿Ustedes necesitan un trabajo para ayudar a tu mamá, de lo que tú me decías? Correcto. ¿Ha sido difícil conseguir un trabajo? Sí. Y ahora tener esta oportunidad de ingresar a la policía municipal, ¡una alegría! Sí, mucho tiempo también invertido. Parte de la declaración de este joven, por supuesto que Telemento Reporta le va a estar dando seguimiento a este tema. Y lo que nos llama la atención, Atenógenes, Hugo, no solamente el tema de la inversión del dinero, sino el tiempo y ilusionar a un joven y no hacer la prueba correcta desde el inicio para poder ingresar a la policía municipal. ¿Qué dirá la alcaldía con este tema, con este caso y la preocupación de toda una familia que no tienen una entrada económica, no tienen los recursos económicos y han tenido que pedir prestado para poder, en este caso, cubrir este curso y sobre todo el tema del pasaje? Podemos informarles que ellos están pidiendo una respuesta por parte de la alcaldía de Panamá y estos son los implementos que ellos han invertido también en el tema para la graduación. Usted me decía que para la graduación es otro gasto el tema de las botas, usted me decía que es un Kepi que está utilizando. Sí, que ya por lo menos todo lo que era de... ¿Cuánto te invirtieron en todo este tiempo más o menos? Wow, si yo le pudiera decir, prácticamente entre nosotros hemos invertido casi como, vamos a poner como 400 balbones entre pasajes para allá, sin contar lo que han sido los exámenes que se le han mandado a hacer, sin contar el apoyo que los vecinos le han dado. O sea, él tiene unos papeles que dice que él había que hacerle adecuaciones. En ese papel de él debió de hacerle la adecuación. O sea, si son 500 preguntas, no se le debieron de hacer las 500 preguntas porque él entregó ese... Nosotros entregamos ese diagnóstico de él, donde dice que a él tiene que hacerse las adecuaciones correspondientes y con la paz que se le debe de decir las cosas. Por supuesto...